La perra se llama Saya, es una perra que estamos entrenando para búsquedas de personas vivas en derrumbos. ¿Desde cuándo la están entrenando y cuándo podría empezar a trabajar, entre comillas, con ustedes? Bueno, este Khan la estamos entrenando hace un año, ella tiene un año aproximadamente de vida, desde sus primeros meses la estamos entrenando en lo básico y ya empezando a lo específico que es su modalidad para rescate de personas en derrumbos. Ella lo que tiene, como lo que tienen todos estos perros de trabajo, es una extensa capacitación para que pueda trabajar el día de mañana en una situación real. Esto va a demorar aproximadamente dos años, tres años. ¿Y qué tipo de capacitación se le brinda a un animal? Una capacitación en base al juego. Lo que rescatamos de estos perros es que lo que más le gusta es jugar, son perros muy interactivos, que le encanta jugar, hacer actividades en todo el paso al juego. ¿Y qué tipo de juego se puede relacionar con la búsqueda de personas? Es el juego más simple, más básico de todo, que a todo perro le puede llamar, que es el distrito de presa. Se usa mucho lo que es el distrito de presa, esto proviene del lobo, o sea ya lo que va a ser siempre buscar un juguete, o sea sea juguete o puede ser comida, pero en otro caso particular va a ser un juguete, un gordillo, que va a querer siempre ir a morderse. Y eso lo utilizamos nosotros para poder darle todos los conocimientos.